Amigos radioescuchas de Batero Digital TV, el mundo está atravesando una situación difícil con este problema del virus que afecta al mundo y que ha puesto a gobiernos, a empresas de pies, que se han perdido millones de trabajadores de empleo y los trabajadores están en la casa sin tener nada que hacer. Pero hay una lucha también entre el bien y el mal, aquellos satánicos que quieren imponer un nuevo orden y aquellos que luchan por el bien. Esto tiene que llamarnos a reflexión para aprender que vivimos en los tiempos del fin, que debemos buscar de Dios para podernos encontrar con un mundo mejor. Ya no puede haber tanto egoísmo, tanta envidia, tanta avaricia por el dinero, porque la gente se ha dado cuenta que por más dinero que tenga, lo importante de ahora es la salud, es la vida misma. Hay gente millonaria que han perdido la vida que si por dinero había sido, habían podido comprar la salud, pero no han podido. Esto le ha dado al rico, al pobre, al ciego, al mudo y al cojo. Y nos enseña que todo el mundo es importante, que todo el mundo somos iguales, que debemos buscar de Dios para poder enfrentar los satánicos que quieren apoderarse del mundo. Dios es lo más grande que Él. Y por más grande que usted llegue, nunca va a poder ser igual a Dios, porque nadie es más grande que Él. El mundo entero tiene que reflexionar y ponerse en oración para poder luchar contra estos demonios que quieren apoderarse de la humanidad y que no le importa el sacrificio que haya que hacer y la tristeza que lleve al mundo, para ello estar satisfecho sobre sus acciones. Es una situación difícil que tenemos que aprender a volver a encontrarnos y nacer con esperanza y con fuerza de que vivimos en un mundo diferente, que todos debemos tratarnos como hermanos, que debemos amar a nuestros vecinos, que debemos practicar la solidaridad humana, que no podemos dejar que los malos se empoderen de los buenos, que debemos practicar con acción, que necesitamos la solidaridad humana, que el mundo tiene que ser diferente porque ya todo ha cambiado. Ha cambiado la forma de vivir, ha cambiado la forma de caminar, ha cambiado la forma de convivencia entre personas, porque este virus ha acabado con medio mundo y ha llevado tristeza a la humanidad y que tendremos que levantarnos más fuerte que nunca con el poder de Dios, porque sin Dios, con Dios todo es posible y vamos a salir adelante. Dios es posible y vamos a salir adelante. Dios es posible y vamos a salir adelante.